Bueno, vamos a hablar de lo que es la cajadora, señores, el tórax va a comprender la regla que se extiende entre el cuello y el abdomen. Va a ser constituido por lo que son las costillas, el esternón y por las vértebras mis pares. Obtendremos que van a ser dos mis pares de costillas. De la costilla, de la primera costilla hasta la costilla 7 van a ser costillas cerraderas ya que se van a insertar al esternón de forma directa, mientras que la 8, 9 y 10 van a ser falsas ya que se van a unir al esternón de forma indirecta y la 11 y la 12 van a ser flotantes ya que no va a tener ninguna unión a lo que es el esternón. Bueno, estas costillas van a estar unidas al esternón a través de los cartílagos costales. A partir del cartílagos costal 8, este se va a unir al cartílagos costal superior para no llegar en forma indirecta a lo que es el esternón. Tendremos que van a obtener lo que son los espacios intercostales. Entre cada costilla va a haber un espacio en el cual se la va a llamar intercostal. Aquí en este espacio donde van a descubrir lo que son los nervios, venas, arterias, que es el paquete del vasculo nervioso. Es un hueso alargado que forma la mitad de la parte anterior de la caja torácica y anatómicamente va a estar dividida o conformada por tres partes, el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Bueno, el manubrio es el hueso trapezoidal y ruboso del esternón. Es la parte más gruesa y ancha de las tres que van a conformar a este hueso. El centro cóncavo que se va a palpar con facilidad en la parte superior del manubrio va a recibir el nombre de escotadura yugular. Y también a los laterales, a la escotadura yugular va a poseer dos escotaduras claviculares que van a formar las articulaciones esternoclaviculares entre el esternón y la clavícula. La segunda parte es el cuerpo del esternón. Esta es un hueso más largo y pero más estrecho que el manubrio. Se localiza a niveles de T5 y T10. Bueno, su forma varía debido a sus bordes laterales o es irregular debido a que va a contener las escotaduras esternas, las escotaduras costales, donde se va a realizar la articulación entre las costillas y los cartílagos costales. La porción más inferior del esternón corresponde a la apófisis y foides. Esta es la parte más pequeña variable del esternón. Es delgada y alargada y se encuentra a nivel aproximadamente de T10. La apófisis y foides puede ser bifurcada o también desviada lateralmente o anteriormente. Se une al cuerpo por medio de la articulación cifoesternal y este va a corresponder al límite de la parte central de la cavidad torácica proyectada proyectada en el interior de la parte del cuerpo anterior. Y me faltó mencionar que el manubrio va a estar unida al cuerpo del esternón por medio de la articulación manubrioesternal que va a formar lo que es el ángulo de luis o el ángulo esternal. Es una protusión. La cavidad torácica va a poseer dos orificios torácicos anatómicos. Un orificio torácico superior que es la entrada, la entrada torácica anatómica y va a estar limitada anteriormente por lo que es el borde superior del manubrio lateral por el primer par de costillas y posteriormente por la vértebra T1. Esta va a ser la entrada anatómica y va a permitir el paso del cuello a la cavidad torácica de las siguientes estructuras como es el esófago, la tráquea, nervios y vasos que irrigan y drenan la cabeza y el cuello y los miembros superiores. Entre ellos podemos ver a la aorta y también al nervio vago que va a entrar a la cavidad torácica por medio de este orificio. Bueno, aproximadamente las medidas del orificio torácico superior van a ser de 6.5 anteroposteriormente y 11 centímetros transversalmente, lo que corresponde al orificio torácico inferior. Esta va a ser la salida torácica anatómica y bueno, va a estar limitada posteriormente por la vértebra T12 y posteriormente por el onceavo y el doceavo par de costillas. Anterolateralmente va a estar limitada por lo que es la unión de los cartílagos costales a las costillas de T7 a T10 y que van a conformar a los bordes costales y anteriormente va a estar limitado por la apófisis sifoides o articulación sifoesternal. Hola, soy María del Campín de Reyes Chávez de la sección 707 de la comilla de la comilla de la comilla de Castillo y luego voy a hablar principalmente de las articulaciones de la cafebrástica. Vamos a meter a ver lo que son las articulaciones entre el patrón. Las estas zonas se van a comprender desde lo que es la de la vertebra de T1 a T12 que van a hacer comprender lo que son las torácicas. Vamos a ver que se van a articular en sus carillas inferior y anterior de cada una de las vertebras. Vamos a encontrar también las costavortales, estas van a ver lo que son las, este, vamos a ver la de la que es la cabeza de la costilla hasta lo que es la cara costal del cuerpo de la barca o la de mi carilla social del cuerpo. Esta va a ser intraarticular y va a ser radiada y se ven la cabeza, este, vamos a encontrar los cigamentos intraarticular y radiado de la cabeza y la costilla, estos van a ser de la cabeza de la una a la doceava y doceava costilla, o sea van a estar en todo lo que son las, las costillas. Vamos a encontrar también la costa transversa, estas van a ser sinuriales planas. Estas, este, junto con las costuras pernales van a ser en lo que es, este, las carillas articulares de lo que son las barternas y la costilla. Vamos a encontrar los costocondrales, esta va a ser cartilaginosa plana, esta va a ser el minuto lateral del cartílago tostal, a lo que es el esterno costal de la costilla, como podemos ver aquí, estos son los costocondrales. Estas van a ser, este, forzadas por los ligamentos con sus trenfuerzos laterales y superiores, van a ir de la doceava y a, de la, de la primera a la décima costilla, porque ya en la onceava y doceava se van a articular con lo que es, este, el borde esterno, no. Vamos a encontrar las intercondrales, estas van a ser de la séptima costilla a la novena costilla, van a ser entre sus cartílagos costales, van a ser articulaciones entre los cartílagos de la novena, ah, de la novena y la décima van a ser, este, una costilla fibrosa. Vamos a encontrar también la esterno costal, la primera va a ser primaria o cartilaginosa por cincondrosis, esta va a ser del primer cartílago costal con el manubrio del esternol. Vamos a encontrar que van a ser sinoviales y planas entre lo que es, este, abarcando lo que es la segunda costilla hasta la séptima. Estas van a estar reforzadas por los ligamentos intercostales variados anterior y posterior. Vamos a encontrar la esterno clavicular, esterno clavicular, esta va a ser sinovial en silla o en silla de montar, va a ser del borde esternal de la clavícula con el manubrio estenar y el primer cartilago costal. Estos van a ser reforzados con los ligamentos esterno claviculares anterior y posterior y costo claviculares. Esta articulación se va a dividir por los compartimentos en un disco articular. Vamos a tener la manubrio esternal que va a ser campilaginosa circunaria, esta va a ser del manubrio y el cuerpo del esternol, vamos a encontrar el manubrio y el cuerpo del esternal y las hipoides. Estas van a estar a minuto fusionadas y se van a convertir en una sinestosis en los ancianos. Y la cifoesternal, va a ser campilaginosa primaria o cincontrosis, va a ser el apófisis sinoides y el cuerpo del esternal. Cifoesternal es un entrenamientoéntico. Más información www. 배avez.com Estos son los contenidos se va a reflejar en lo que es la escritura del tórax. Bien, tenemos que la basura, eso sí va a provenir de lo que es la orto-torácica, a través de lo que son las arterias intercostales. Tenemos también que va a venir de la arteria ocularia por medio de las torácicas internas, bueno, y la intercostal suprema. A cada espacio va a ser identificado por lo que son tres arterias. Las arterias intercostales posteriores, en lo que son el primer espacio y el segundo, va a surgir la arteria intercostal suprema. Las arterias del tercero o segundo espacio derecha van a tener un recorrido más largo que el del izquierdo, ya que van a cruzar detrás de las vértebras y van a pasar por detrás del esófago y el concierto torácico. Las arterias van a entrar en lo que son los postales. En cuanto a la arteria torácica interna, tenemos que va a surgir de lo que es la arteria ocularia. Va a descender al interior de lo que es el tórax y va a pasar detrás de la clavícula y el primer cartílago costal, pasando lateral a lo que es el esternal y posterior a los primeros tres cartílagos costales. Bien, en el segundo espacio intercostal tenemos que esta va a terminar ya que se va a dividir en lo que es la arteria epigástica superior y la arteria musculoprénica. Ahora, en cuanto a las... Bien, como les comentaba, las arterias intercostales van a ubicarse lateral en lo que es el espacio intercostal. Vamos a encontrar una arteria ubicada en lo que es el borde inferior y otra en el borde superior. Bien, tenemos que las venas, las venas intercostales van a acompañar a los nervios y arterias intercostales. Vamos a encontrar 11 venas intercostales posteriores, las cuales van a anatomizarse con las venas intercostales anteriores. Las venas intercostales posteriores van a finalizar en lo que es el sistema de nervios de lástigos. Bien, las venas del primer espacio intercostal van a entrar en lo que es el grado intercostal. La vena intercostal superior derecha tenemos que estar en la tibundaria final de lo que es la... de lo que es la vena átigo, al igual que las intercostales. Las venas torácicas van a acompañar a lo que son las arterias El corazón está constituido por lo que es una aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula derecha en su parte posterior. Lo que es la aurícula derecha forma parte de la cara anterior del corazón. En la aurícula derecha podemos encontrar, bueno, en la aurícula derecha llega toda la sangre que es drenada a través de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior y también el seno coronario que trae toda la sangre que es el músculo cardíaco. En esta misma se encuentra una cresta, en la aurícula derecha se encuentra una cresta que tiene sus músculos estriados en forma de dientes de un peine. Justamente a ella, para poder pasar al ventrículo derecho, lo separa lo que es el orificio aurículo-ventricular que está limitado por lo que es la valva tricúspide. La tricúspide tiene una valva lateral, una valva anterior y una valva septal. Próxima a la valva septal se encuentra lo que es el puente septomarginal. No, creo que lo cortaron. También se encuentra lo que son los músculos, los músculos que escien a lo que son las valvas, músculos pectíneos. También igual que las valvas es lateral, lateral, anterior y septal. Septal es este. Pasando al ventrículo derecho, ahí llega toda la sangre que viene de la aurícula derecha. Se encuentra lo que es el as, el as de Gis y la red de Pukingel. Para poder pasar lo que es el, para poder pasar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, hay un orificio que se llama orificio interventricular. ¿Qué es este? Es este. Este. ¿Este? ¿Este? Buenas tardes, les voy a hablar sobre pulmón, somos la Constitución 207 y mi nombre es Jeanette Meléndez Quevedo. Como ya habíamos hablado anteriormente, el pulmón derecho está constituyendo principalmente por lo que son tres lóbulos, un lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo está constituido por dos, que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En el tema que yo les voy a hablar, que es el árbol tráquea bronquial, este está constituido principalmente por lo que es la tráquea, que está formado por anillos de cartílago y alino, y este va a estar situado en lo que es el medio astino superior, y este lo constituye, va a constituir parte de lo que es el árbol tráqueo bronquial. Bueno, después que este se bifurca a nivel del ángulo de Lewis, que es el ángulo external, en el manubrio external, la tráquea se va a dividir principalmente en dos lóbulos, en dos lóbulos principales. Esto va a ser claro en forma intrapulmonar, en forma intrapulmonar. Bueno, los bronquios segmentarios van a dar lo que son los segmentos broncopulmonares. Esto tiene que, cada uno de los bronquios van a, bueno, de los segmentos broncopulmonares van a ser de forma piramidal, sus vértices van a ir orientadas a lo que es hacia la raíz de lo que es el pulmón, y las bases van a ir hacia lo que es la superficie pleural. Para el pulmón derecho, en el lóbulo superior, vamos a encontrar el segmento apical, el posterior y el anterior. En el lóbulo medio, el lateral y la media, y en el inferior vamos a encontrar lo que son los segmentos superiores, los basales, tanto anterior, medio, lateral y posterior. De igual manera, en el lóbulo izquierdo vamos a encontrar, para el lóbulo superior, el apical, el posterior y el anterior, lo que es el lingual, anterior y posterior, y el lóbulo inferior, que va a ser el superior y todos los basales. Y bueno, las últimas clasificaciones es que después de los bronquiolos terciarios van a venir lo que son los bronquiolos terminales. Estos van a ser de 20 a 25 ramificaciones. Se van a encargar principalmente de lo que son el transporte de aire, pero también estos no van a poseer ni glándulas ni alveolos. Después de los bronquiolos terminales vamos a encontrar lo que son los bronquiolos respiratorios. Y de ahí los alveolos pulmonares, que es donde se va a hacer el cambio de los gases de óxido de carbono y oxígeno. Esto va a ser a través de los conductos alveolares, que van a ser de 2 a 11, y cada uno de los conductos alveolares van a dar a lo que son de 5 a 6 sacos alveolares. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del diafragma. El diafragma va a ser una estructura musculotendinosa que va a separar la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Su cara superior, básicamente, cóncava, convexa, mira hacia la cavidad torácica, y su cara inferior, cóncava, hacia la cavidad abdominal. El diafragma es el principal músculo de la inspiración, debido a que la inspiración, sobre todo es pasiva, desciende durante la inspiración, aunque solo la parte central se mueve, debido a que su periferia constituye su origen fijo a los músculos que se insertan en el margen inferior de la caja torácica. El pericadio que contiene el corazón se apoya sobre la parte central del diafragma, deprimiéndolo un poco. El diafragma se curva en su parte superior en dos cúpulas, cúpula derecha y cúpula izquierda. La cúpula derecha es más alta debido a que vamos a tener la presencia del hígado, y la izquierda es un poco más baja. En la exhalación, la cúpula derecha puede alcanzar hasta la quinta costilla, y la izquierda hasta el quinto espacio intercostal. La parte muscular del diafragma es periférica y tiene fibras que convergen en dirección radial en la parte central o neurótica, con forma trifoliada, el tendón central. El tendón central no posee inserciones óseas y se haya dividido en forma incompleta en tres hojas, recordando su forma transversal. Vamos a tener que el diafragma de igual forma se va a dividir en porciones. Va a ser la porción external, la porción costal y la porción lumbar. Esto se va a clasificar de acuerdo a sus inserciones. De igual forma, vamos a encontrar tres principales forámenes que van a atravesar este músculo. Va a ser el más grande y el más superior, el orificio de la vena clava superior. Es una abertura en la cual también van a pasar los gramos terminales del nervio pérmico derecho y algunos vasos simpáticos. Se va a encontrar a la altura de las vértebras T8 y T9. Está adherida al borde de estas vértebras. De igual forma, inferior a este vamos a encontrar el hiato esofágico. El hiato esofágico se va a encontrar a la altura de T10 y este va a estar formado por pilares del diafragma. El pilar derecho y el pilar izquierdo. En su mayor porción va a estar dada por el pilar izquierdo. Este también va a atravesar los troncos vagales derecho y izquierdo, las ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y un pequeño número de vasos simpáticos. De igual forma, inferior a este vamos a encontrar el hiatoaórtico. Este sueste va a atravesar el diafragma a la altura de la vértebra T12, por el cual va a pasar la aorta torácica que se va a convertir en aorta abdominal. Ahora vamos a hablar de la irrigación, el drenaje venoso, linfático y la inervación del diafragma. En la cara superior vamos a encontrar que va a estar irrigado y drenado por las venas pericardiofrénicas y musculofrénicas superiores y en la cara inferior, las inferiores. De igual forma, el drenaje venoso va a estar dado por las frénicas, por la vena frénica inferior izquierda y la vena frénica inferior derecha. Estas van a ser ramas directas de la aorta abdominal. La inervación va a ser motora y va a ser dada por el nervio frénico que es S3-5 y sensitiva en el centro por los nervios frénicos y en la periferia por los nervios intercostales y subcostales. La ventura espinal, a raíz de los nervios espinales, las venentes, espinales con estructuras que se ven allá dentro del conducto vertebral. Bueno, la ventura espinal, este va a ser el principal centro de reflejo y conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Esta es una estructura cilíndrica que va a estar ligeramente aplanada ante la posterior mente y va a ser protegida por las vértebras, por los ligamentos, por las venentes y por el líquido de los palos ráquiles. Esta va a comenzar en la provocación de la medoblongada, que es la parte caudal del tronco del encéfalo. En el adulto va a medir de 42 a 45 centímetros y se va a extender hasta el nivel de la ventura lomar número 1 o la 2. Esta va a presentar dos sus deficiencias. La intersecencia cervical, que va a ser encontrar de C4 a C1 y la mucocacra, que va a estar de C11 hasta F1. También la medula espinal del extremo inferior se va a ir adelgazando, presentando lo que es el crono medular. Esto puede desfinalizar a un nivel tan alto como el de T12 o a un nivel tan bajo como el de L1 o L2. Bueno, ahora vamos con lo que son los nervios. La porción de la medula espinal, donde emergen los desfinales espinales y las ramas que forman un paro y las relaciones de los nervios espinales, constituye un segmento de la medula espinal. Estas son por las prolongaciones de la medula que van a dar proporción a lo que son los nervios. Para resignar los nervios espinales cervicales, se emplea la misma generación que en las vértebras. Esto hasta las últimas vértebras que forman el corte inferior. Los primeros nervios cervicales carecen de raíces posteriores. Los primeros carecen de raíces posteriores. En este caso, se puede abrir el que no tienen raíces. En el nervio ocupa casi toda la longitud del conducto vertebral. Durante el periodo que está, la columna vertebral crece más rápido que la medula espinal. A consecuencia de ello, la medula atiende cuando se encuentra el conducto vertebral. Esto quiere decir que cuando somos pequeños, la medula espinal va a un cuarto del conducto. Y conforme vayamos creyendo y las vértebras vayan incrociándose, que las medulas se va a ir contrayendo, o sea, se va a ir ocupando menos espacio. Debido a que la distancia entre el origen de las raíces de un nervio, hasta que sale de la columna, aumentando, a la cercana de la visión inferior, la longitud de las raíces también aumenta. Por lo tanto, las raíces de los nervios invales y placas son más largos, pues se extienden mucho más allá de la luz espinal. Estas son las terminaciones, entonces las raíces se van a extender más, ya que estas tienen que perforar lo que es el lian, el sacro. La última porción de las medulas asemeja a lo que es una cola de caballo, que es en nuestra región, y va a estar limitada por lo que es el cono medular, que es donde se adencaza más lo que es la médula. El pílum terminal perfora el extremo inferior del sacro dural y continúa a través del guiastro sacro, como porción dural del pílum terminal. La médula espinal se encuentra reculeta con tres capas llamadas meninges. Las meninges son tres. Una externa que es la luna madre, una intermedia que es la aranoide y una interna que es la luna madre. La función de las meninges va a hacer resumir las membranas que rodean y protegen a toda la médula espinal y a las raíces nerviosas y finales. La capa más externa que es la luna madre y en su espacio posterior va a tener espacio recubierta por el espacio epidural. Interior a esta va a estar el espacio sutural que la va a diferenciar de la siguiente capa que es la aranoide. La aranoide espinal simplemente compuesta principalmente por tejido resistente y algo de tejido elástico está cubierto en la puerta más externa y va a estar dadas por los ligamentos que forman el producto vertebral por el espacio epidural. Este espacio se haya ocupado por el plexo venoso vertebral interno que va a recubrir a cada una de estas meninges. Posteriormente encontramos a la dura madre denominada aranoide. La aranoide va a tener la principal función de que va a tener traves entre las cuales va a estar contenido el líquido cefalorraquídeo denominado espacio subaranoideo. Inferior a esta va a estar la pia madre que es la capa más interna y que esta va a estar rodeada por el ligamento dentado. La pia madre va a estar limitada superiormente por el espacio subaranoideo el cual va a tener líquido cefalorraquídeo que le va a servir de protección a la pérdula espinal. Este va a estar producido por los ventrículos de los plexos en el cerebro.